Sí, porque estamos con el ministro que se hizo unos segundos para poder darnos alguna certeza más con respecto a lo que pasó. Preguntarle en primera instancia, bueno, si tiene ahora la confirmación de cuál es el fiscal que va a intervenir, qué fue puntualmente lo que pasó, si fuera un operativo de saturación que la detuvieron, la intentaron detener a esta joven y ella se dio a la fuga y después ocurrió lo que ocurrió. ¿Cuál es la certeza que tiene con respecto a lo que pasó después de unos minutos de haber llegado? Prima Facie y luego de haber recorrido un poco el itinerario de este lamentable hecho, puedo decirles que, insisto, Prima Facie se abría, hablo en términos potenciales, tratado de una persecución, producto de que en un control policial, la policía de la provincia hace señas a una persona que conducía una motocicleta, que es la que tenemos tirada acá atrás, no acatando la voz de alto, y se produce después el fatal desenlace, que es el impacto que produce la moto contra un vehículo Citroën C3. Se ha dado intervención al doctor Viena, quien dio, que es el fiscal en turno, quien dio las directivas del caso, y en este momento está arribando a la agencia de investigación criminal para las tareas de rigor. En un momento que se produjo muchísima tensión acá, empezaron a tirar piedras, la policía reprimió con balas de goma, también gendarmería, y se escucharon gritos e incluso algunos disparos, y lo que decía la gente que estaba acá es que vino una persona en bicicleta y disparó con un arma de fuego. ¿Qué saben ustedes con respecto a esto? Que ahora incluso la familia la fue a perseguir a esta persona. Bien, yo en ese momento estaba, había llegado, estaba en el cordón externo al lugar, porque siempre trato de ser muy respetuoso, de preservar el escenario de un posible hecho criminal, así que estaba a unos 100 metros del lugar, así que pude observar todo, y no puedo aseverar si la persona que efectuó disparos de arma de fuego haya sido un arma de fuego y que haya sido en bicicleta. El personal policial inmediatamente comenzó a hacer búsqueda de rastros y huellas, no hallando en el lugar ningún tipo de cápsulas, lo cual no significa que no hayan sido disparos de arma de fuego, no lo quiero descartar de eso. Pero pudo haber sido, por ejemplo, un revólver o alguna otra pirotecnia, pero me inclino a que, a aseverar de que no puedo determinar si sea cierta, si se trataba de una bicicleta, una motocicleta, o desde un punto a pie a tierra. Muchas gracias, muy amable. Bueno, estos son los dos datos que nos confirmaba, sumando a la información que nosotros ya planteábamos anteriormente, ahora va a volver la agencia de investigación criminal, la tensión que se vivió en un determinado momento en este lugar tiene que ver con eso. Empezaron a gritar la gente que estaba acá, que vino alguien, que disparó con un arma de fuego. En ese preciso momento justo se había acercado el ministro. Y bueno, después de ese momento, la familia lo que hizo fue salir también a buscar, porque también se sorprendieron ante esto que pasó. Ese es el relato que nos daban hace unos minutos también los vecinos, que también se asustaron. Esto responde a tu pregunta, Giselle, por qué la gente se metía adentro en este contexto tan difícil, donde, reiteramos, se produjo un choque tras una persecución de una joven de 27 años, que termina siendo atropellada en De Angelis y Génova, que es la esquina donde nosotros estamos ahora, por un auto particular que conducía a un hombre que fue detenido, que nada tenía que ver con el hecho, aparentemente fue en el marco de un operativo de saturación, que se produjo la persecución, y después termina, bueno, en esta esquina, cuando la joven es atropellada, y se acercó inmediatamente la familia, y bueno, y ocurrió todo lo que relatábamos en el inicio de Telenote. Bueno, y la confirmación, entonces, por parte del ministro de algunos datos, vaya a saber uno por qué toma la decisión de darse a la fuga, de no detenerse, de quién era esta moto, lo cierto es que con esta mala fortuna termina cayendo allí en el pavimento, impactando contra un vehículo, y es lo que le provoca la muerte, y ahora habrá que investigar todo esto que vos recién, Agus, le preguntabas al ministro desde la zona noroeste, por lo que se ve ahora, la situación ya está un poco más controlada, no se sienten gritos, no se ve personas arrojando piedras, solamente para el cierre, bueno, preguntarte esto, ya está todo controlado. Sí, bueno, ahora si se ve muy difícil en estos contextos hablar de que está controlado, porque hasta hace unos segundos, sí, ahora comenzaron otra vez a tirar con balas de goma, no sabemos por qué, si han vuelto gente a tirar piedras, qué es lo que pasó, esta alerta también gendarmería. Gracias. 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 Gracias.